Soy Javier Eladio Pérez, alumno activo del Centro de Estudios Mecánicas de la Motocicleta con el profesor Odilon Ramírez, desde México, estudiando por internet y en línea a distancia. A continuación vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sistema de la transmisión de la motocicleta. Vamos a empezar. Bueno, acá está se encuentra la transmisión, el cual está conformada por un eje primario, un eje secundario, un tambor selector, su estrella selectora, está conformada por su eje de cambios, en este caso un eje de uñas, mecanismo de uñas, su patín, su patín con su resorte tensor, su horquilla, su horquilla primaria, su horquilla secundaria y sus pernos guías. Entonces empezamos a ver las posibles fallas de una transmisión. ¿Por qué se botan las velocidades en una transmisión, en una motocicleta? Primero que todo, empezamos por acá, el exceso de desgaste en estos pernos guías, en el cual entran las horquillas, los pernos guías de las horquillas. Segundo, se le torco mucho desgaste en estas ranuras, en las ranuras guías, en los canales guías por donde viaja la horquilla. Vemos también que muchas veces sucede por la falta de tensión de este pequeño resorte del patín, o de la placa, o de la leva, que va hacia la placa de operación del tambor, o sea hacia acá, hacia acá. Vemos también que por un excesivo desgaste de este sistema de boña, o un desgaste acá, en esta placa, en este sincronizador de acá, en esta estrella selectora, mucho desgaste. También, cuando hay demasiado fuego en esta rueda guía del patín. Bueno, ¿por qué muchas veces sucede que se traban, que se traban la velocidad? Entonces, muchas veces se traban las velocidades también por este problema. Falla en el mecanismo de este sistema.